Gole reservada, solo para uno. Ha perdido la pelota. Le pegó. ¡Golazo que acaban de clavar! Era difícil llegar. Ha metido ahí abajo, al rincón. Belleza de definición en la parte baja, donde era muy complicado llegar a cualquier guardameta. Y lo está festejando, y cómo no, con toda razón. Impl号, com az autre labanador. Valeu. Pneja. сор Bogdola, George. SIA. TAA. Por favor. Iza esen tuve. Vamos a dar eso. En fin está. Esa cuadra rica. En un minuto. Esager este macho. Gracias.